¡Suscríbete al canal! Sabemos que puede ser costoso acceder a la salud mental y por eso queremos hablar un poco de algunas iniciativas que son de acceso libre para las personas que puedan necesitarlo. En este caso de una iniciativa que trabaja sobre trastornos graves, trastornos de salud mental graves. Para hacer un breve panorama, en 2019 40 millones de personas padecían trastorno bipolar a nivel mundial, esto lo decimos, y 24 millones de personas se veían afectadas por esquizofrenia. Esto constituye más o menos un 1% de la población, que puede parecer un número pequeño, pero sin embargo son trastornos mentales que requieren una atención cada vez más integral y más completa. Es por esto que no solo desde la sociedad en su conjunto que se necesita trabajar en lo que es la estigmatización de este tipo de asuntos, la ley de salud mental y el plan nacional de salud mental del Uruguay plantean justamente un cambio de óptica y en este sentido es que trabaja el centro sobre el que vamos a contarles hoy, que es el centro Martínez Vizca, que apunta a un abordaje psicosocial de personas que padecen de trastornos mentales graves. Vamos a compartir el siguiente informe. Desde el año 1971 existe el hogar llamado Centro Martínez Vizca, creado como dependencia de la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental, la cual hasta el año pasado era denominada Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata. El nombre, como la gente lo conocía, Patronato del Psicópata, quedaba como bastante estigmatizante, ¿no? Es estigmatizante, ¿no? El Patronato del Psicópata. A pesar del cambio de denominación, se mantienen las mismas funciones y cometidos de la Comisión, integrando nuevas líneas de acción focalizadas principalmente en la mejora de la gestión institucional, en la capacitación técnica del personal de salud y en la creación de una casa de medio camino luego de que los pacientes abandonan una institución donde permanecieron internados por problemas de salud mental. Se trata de un centro que trabaja en la inclusión sociocomunitaria de una persona que padece un trastorno mental grave. Hablamos de psicosis crónica de tipo esquizofrenia, con trastornos bipolares, con trastornos básicamente mentales graves. Puede haber trastornos de personalidad. Quienes llegan a este centro lo hacen con un diagnóstico. Cuando empezamos acá solamente podían derivar psiquiatras. Hoy aceptamos la derivación firmada por cualquier personal de la salud. Licenciado en enfermería, trabajador social, psicólogo, médico psiquiatra, médico de medicina general, médico de familia o cualquiera. Cualquier persona que esté trabajando en un servicio de salud y que entienda que esa persona se beneficiaría de venir acá. Actualmente en el lugar trabajan 40 técnicos de distintos rubros y son 300 personas las que acceden al centro, pero cuentan con una capacidad para el doble de pacientes. Este centro lleva adelante tres programas. El primero es un centro diurno donde se trabaja sobre las necesidades funcionales de la persona. Quiere decir que trabajamos en talleres terapéuticos para mejorar, por ejemplo, las relaciones interpersonales, como general, se trabaja sobre hábitos de la vida diaria, se trabaja sobre habilidades sociales, sobre vínculos interpersonales y además se trabaja con todo el tema de las familias conjuntamente. Yo lo que atiendo es el aspecto funcional de la persona y diseño apoyo para que la persona funcione, para la inclusión social, recuperar la ciudadanía, en síntesis. Vos tenés algunas personas que a los tres meses ya no quieren estar más acá. Y no quieren estar no porque les moleste el centro, sino porque de repente han podido hacer su tránsito, ¿no? De repente hay personas que de repente están cinco años, otras personas que están dos. Yo te podría decir que un promedio de estancia en la institución es de dos años. Además, cuentan con un programa de inclusión laboral que actualmente emplea a 100 personas para incorporarlas al mercado laboral con apoyo y otro de vivienda transitoria. Este cuenta con varios dispositivos como una residencia asistida, apartamentos supervisados y apoyos en domicilio. Nosotros tenemos particularidades que nos hacen únicos, es verdad, ¿en qué sentido? Somos los únicos que atendemos pacientes derivados de prestador público y privado. Por lo tanto, nosotros tenemos acá muchos pacientes que vienen derivados, por ejemplo, de mutualistas, de cualquiera. Y también de AC. El centro no solamente trabaja con los propios pacientes, sino también con el entorno familiar, con quienes se desarrollan diferentes talleres y a quienes se les brinda apoyo. Para nosotros no existe el tratamiento solamente en la persona, porque eso no tendría efecto ninguno, porque la persona vive en su casa. ¿Qué es lo que buscamos? Trabajar con la familia, generar espacios de trabajo y de poder, que eso es el aspecto más terapéutico, la idea es poder mejorar de alguna manera la convivencia de la persona. La Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental dispone de 35 millones de pesos para todo el centro. Y este año se dispuso de una nueva partida que tendrá diferentes destinos, por ejemplo, la creación de una nueva casa de medio camino. Las directoras del centro plantean que la llegada de pacientes al mismo se ha mantenido estable durante los últimos años y que hay desconocimiento de la existencia del centro, incluso desde los profesionales de la salud. Tenemos la capacidad para poder recibir más pacientes, más personas. Entonces, por eso estamos haciendo un poco a través de Facebook y de Instagram, estamos haciendo la promoción, digamos, para que pueda llegar a más gente. Y también a los equipos de salud, porque creo que un poco ahí el debe es que tal vez los equipos de salud no están demasiado informados y creo que la responsabilidad ahí es nuestra, es del centro, de no haber podido tener como capaz que la capacidad de salir más a los medios. ¿Qué es lo que buscamos? Que tenga una mejor adherencia y que se sienta, no un esquizofrénico, sino que se sienta persona sujeta de derechos a la hora de poder empezar un proceso de recuperación. Niki, muy buen informe, veíamos también ahí que es un lugar de acceso libre y gratuito, ¿es así? Exactamente. Y también a través de redes sociales, que es muy importante, allí lo veíamos en pantalla. Comparten algunos testimonios, está bueno quizás para quienes quieran verlo, de familiares incluso, que justamente su familiar está en tratamiento en ese centro y cuentan un poco su testimonio. Es muy interesante esas historias para poder verlas y compartirlas. Muchas gracias por este momento, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, nos tenemos que ir rapidito, ya se viene el básquetbol, gracias por estar una vez más junto a nosotros en Uruguay Elige, el periodístico de BTV.